Cuando nosotros escuchamos el tambor en el siglo XX, inmediatamente pensamos en el sentido sensual que implica el tambor negro. Vamos a bailar al son de los tambores y la música moderna la mayoría está basada en los ritmos negros, pero muy pocas personas piensan que ese instrumento también fue precolombino, de los indios precolombinos y que realmente lo llevaron a una evolución supremamente importante. Ya vamos a ver en este programa como los tambores han evolucionado y los bellos tambores como estos sencillos del Amazonas de nuestra región colombiana, todavía elementales, pequeños, amarrados con especies de cabullas, con cueros de saínos, de animales de la selva, pues fueron importantes, pero no tanto como los que desarrollaron las culturas mesoamericanas. Es en Mesoamérica, más que en Sudamérica, donde se desarrollan estos instrumentos. Veríamos muchos ejemplos porque el tambor existe desde que existe el sonido, el ruido, el tocar algo. Ya se estaba fabricando, creando el tambor. Veamos algunos ejemplos. En la cultura Nayarit, que es una cultura mesoamericana del siglo 300, del año 300 al 1000, vamos a encontrar esta figura de barro que nos representa a un tocador de tambor. Y vamos a ver como en la mano izquierda, ustedes lo están viendo, hay unos masillos, o podrían ser maraquitas, al estilo de las que los colombianos conocemos muy bien como capachos, los capachos pequeños de los llanos. Pero estamos en tambores. Y aquí aparece ya un tambor de cerámica, muy bellamente hecho, con el sentido de que el tambor tiene que sacar el sonido por alguna parte. Este es el hueco de donde sale la resonancia y luego esta parte también al final. Son muchas, muchas las figuras hechas en barro porque el precolombino se expresaba por medio del barro. Hacía figuras hermosas, suaves, eróticas, desagradables, grandes. Todos los sentimientos del hombre los expresaba por medio del barro. Por eso hay tanta cerámica. Por consiguiente vamos a encontrar toda clase de tambores como el que vamos a ver también. Es un instrumento en donde ya aparece un hombre con su nariguera aquí, como la que utilizaban los precolombinos en Colombia de oro, muy bellos. Está cantando. Es un detalle muy importante porque el canto está ligado al tambor. No como nosotros y como decía al comienzo, que cuando oímos el tambor pensamos en el baile solamente. El tambor era tocado y él cantaba. A su vez tenía una maraca hecha quizá de un calabazo con sus huecos para que saliera el sonido de la percusión. Y luego el tamborcillo a sus pies con sus huecos de resonancia, con varios huecos de resonancia. Ahí en el tope también tiene un sombrerito que pareciera que fuera el mismo que están usando nuestros campesinos actualmente. Solo que tiene unas figuras también hechas en blanco. Pero así van pasando los siglos. Y ya llegamos a la época maya, la época clásica maya que es en el siglo séptimo y octavo. Y vamos a tener ya grandes tambores. Tambores ceremoniales. Ya no tambores para la casa, para la danza, sino para los templos. Y van a aparecer ya tambores enormes. Tambores de 50, de 70, de 80 centímetros. Como esta bellísima copa que tiene su cuero y que está amarrado quizá como una especie de lazo. Es una figura como una copa, bella. Ahí es el sentido de ornamentación. Estas protuberancias simétricas que nos detallan una hermosa copa, así como en el siglo XX se hace la cristalería con cierta elegancia. Aquí se baja a este chico. En la otra parte vamos a ver otros tambores precisamente de la época maya también. O sea, que el tambor va adquiriendo poco a poco ciertas dimensiones, ciertas características, inclusive para dejar salir la resonancia. Es una figura que posteriormente va a ser importante. Donde yo decía que salía la resonancia. Esta parte que posteriormente va a ser un rayo. Está decorado ya el tambor. Y si nosotros lo vemos y lo comparamos con las figuras, vamos a darnos cuenta que el tambor le llega al pecho, casi a la quijada, al hombre, al sacerdote. Es un instrumento ya ceremonial, sagrado. Ustedes ven por el atavío, seguimos más para arriba, todos estos atuendos y estas, yo no sé cómo llamaríamos, no son ni sombreros. Son unas cosas que tienen pues adornos de astas, de animales, son grandísimos, con plumas, hermosísimos, que utilizaban solamente los sacerdotes. Por consiguiente, el punto que yo les explicaba, es que ya el tambor ha adquirido grandes dimensiones, estilos y que ya están tocados por los sacerdotes. Poco a poco entonces se forma el conjunto, porque no era sólo percusión, era el canto, la percusión, el ritmo, la poesía, el drama, la ceremonia. Como estamos viendo aquí, ya se están haciendo sonar las maracas, las maracas que lleva en el aire, pero son con plumas o con flores adornados. Está en el centro nuestro tambor y luego el teponazli, que es un instrumento mesoamericano. Inclusive tenía un pequeño andamio para ser colocado y se tocaba con dos especies de mazos de brea. Todos ellos adornados y hermosamente danzando. Eso es una época maya. Y luego se va desarrollando hasta que llegamos a la época azteca, cuando se encuentran ya, o antes de la época azteca, se encuentran los grandes tambores ceremoniales. Se llama Way Whetal, ese instrumento sagrado, que yo considero el más bello tambor que se haya hecho en la historia de la música. Y que lo tocaban los precolombinos. Los sacerdotes, que tenían que tocarlo con cierto amor, con cierta delicadeza, porque ellos pensaban que dentro de ese gran tambor, ya de 90 centímetros, ahí existían dioses en el exilio. Aquí está el hombre águila, el hombre batallador, el guerrero. Todo esto adornado en relieves de madera, bellísimamente hechos con sus plumas de águila. Y luego, como si fuera un hombre de karate actualmente, con signos de jerarquía, o sea, cinturones con sellos, con adornos, que le darían categoría al guerrero, al instrumento. Y posteriormente, lo que yo les venía diciendo, esos signos que poco a poco se van a convertir en el signo del trueno, del tambor que suena, del rayo, por donde también salen los sonidos. Hay flores, hay mucha ornamentación. Se convierte esto en algo sagrado que nosotros no podemos interpretar plenamente. El instrumento llamado waywetl puede decir, puede traducirse como el venerable, el anciano, el que sabe. O sea que para ellos ese tambor era lo sagrado, lo que tenía, contenía de sabiduría. Es quizá el instrumento más importante, en todo caso intercusión, porque como veremos quizá en otros programas de nuestra historia musical, las flautas también las desarrollaron enormemente. Pero por hoy, que quede muy claro, que los precolombinos desarrollaron tremendamente el tambor tocado por los sacerdotes y seguramente grandes obras musicales cantadas.